¿Qué le pasó? Acabo de estrellar el dron contra el bar Antonino. ¿Es verdad lo del dron eso que llegó como versión? Sí, es verdad. Como versión estoy peor que el gato sin una pata. Ahora, bueno, por suerte tengo repuesto. Era nuevito. Una desgracia. ¿Y qué pasó? ¿El viento de Tandino? La de siempre. Me agarró una de las ráfagas de ayer. Se ve que quedó una pendiente. Yo tengo una aplicación que me dice si se puede volar o no. Decía que sí. Dice que sí, bueno, para volar. Estaban dadas las condiciones. Sí, pero ¿ves que ya me prendió ahí abajo algo? Me prendió la luz de satélites bloqueados. No apto para volar. No lo miré. Salí y salí. Perdón, satélites bloqueados, mucha nubosidad. Por lo tanto, ante la eventualidad... Están bloqueados los satélites, no están llegando a la señal. El dron se enloquece, le pasó esto. Estaba con Cherro. Ahí en la salida había terminado recién la sesión. Había terminado recién la sesión del Consejo Deliberante. Había un par de... Estaba llano. Facundo. Sí, Facundo Llano, testigo presencial del hecho. Apunté contra la ventana de Antonino, lo mandé a frenar, no leyó. ¿No frenó? No frenó, no frenó. ¿Y la ventana de Antonino? No se sufrieron, no hay víctimas. Afortunadamente no hay víctimas fatales, ni fatales, ni... No, me pregunto quién estaría detrás de la ventana, pero bueno. Estaba, sí, estaba Facundo Llano y estaba Santiago Romay. Santiago Romay. Le quedó así el bracito al pobre dron. Ahora se lo estamos enyesando. Le voy a decir al pato roca. ¿Y por qué no hablás con Zapías? El pato roca. Ah, Zapías o el pato roca, ¿no? Sí, sí, sí. El pato roca podría ser... Que no haga lo del gato, que no le ampute la... No, así que bueno, estoy deprimido, pero bien, bien, deprimido. Y yo sé que eso es fuerte. Y es terrible, sí, bueno, es terrible, porque te agarra como una fijación, ¿viste? Claro, me entiendo. Hablando de fijaciones, ¿se te ha fijado bajar, a ver, el índice de alcohol permitido en los automovilistas para bajar accidentes? Así es. Esto es un proyecto que yo había hecho en la Cámara de Diputados en el año 2014, que es la adhesión a la ley nacional, en cuanto a la ley nacional dice cero de alcohol para profesionales de la conducción, del tránsito, pero hacerlo extensivo a todo el mundo. Es decir, que aquel que sale a cenar, salen cuatro personas, uno es conductor designado, no puede tomar cuando va, y al otro fin de semana no toma otro. Es decir, dejar siempre una persona con cero alcohol. Correcto. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los accidentes, y lo vemos, hay 17 muertos en lo que va del año por accidentes de tránsito, tienen que ver con jóvenes que toman. En la idea que cero cinco no llegan, que una... Se juega con eso. ...la cerveza es menos, si tomaste una cuchara de aceite antes no se refleja. O sea, juegan con ese límite y terminan chocando, chocando en la moto, generando nuevos accidentes. Uno se cansa de escuchar, era un loquito que estaba borracho. ¿Cuántas veces uno escucha eso? Vino un loquito borracho. Bueno, no queremos más que pase eso, y entonces planteamos que la ciudad de Tandil sea una ciudad libre de alcohol en sangre para los conductores. Ahora, eso en la provincia es verdad que cero para los profesionales, pero para el resto de los mortales sigue siendo cero cinco. Cero cinco, así es. Nosotros tenemos más duros que la... Sí, se puede. ¿Puede una ordenanza de jerarquía inferior? Bien, estamos bien con la pirámide de Kelsen. Pero esto en Mar del Plata está funcionando en muchos municipios más. ¿Por qué? Porque es una restricción. Lo que la ley dice es que el máximo que se tolera es el cero cinco. Y vos, dentro de la facultad de delegado como municipio, podés bajar ese límite. Dice, máximo cero cinco. Vos podés poner el cero, cero coma dos, cero coma uno. Podés limitar lo que quieras en la franja del cero a cinco. Hay que ver cómo lo toma la sociedad. Yo creo que la gente, aquellos que han sufrido, está lleno de estrellas amarillas, más de 60 muertos desde el año 2013, la gran mayoría, en el caso de los menores, te diría el 80% es por alcohol en sangre. De hecho, este chico que acaba de morir esta semana, aparentemente, hay que esperar los resultados de la autopsia, pero también habría ingerido alcohol. Siempre la situación del alcohol presente en los chicos, noche, alcohol, sin casco, en moto, termina siendo un desastre. Así que no sería un problema, digamos, no estaría reñido con la legislación provincial. No, no estaría. De hecho, está funcionando en Mar del Plata. Mar del Plata tiene la particularidad de que, como es una ciudad con muchísimo turismo, los que vienen con el carné de otra ciudad, no hay forma después de sancionarlos o demás. Entonces, se fijó esa prohibición que se cumple. Claro que hay que mejorar los controles, no el alcohol de alcoholemia. Eso exige también, me decía la RABUR el otro día, de Tránsito para Todos, que es quien propuso esto en el Consejo el otro día, es que hay que calibrar debidamente y homologar esos pipetas de alcoholímetro para que uno sepa exactamente si están funcionando bien y no haya alguien al cual que no haya tomado nada y le aparezca un índice. Te cambio de tema. Dale. Acaba de terminar una sesión en el Consejo Deliberante donde no se trató esto, pero, bueno, el Ejecutivo propuso días pasados la compra de un edificio para que funcione la Secretaría de Protección Ciudadana y lo que es más importante y que más espacio requiere, todo lo que tiene que ver con el centro de monitoreo. Un local que está casi en pleno centro. ¿Qué pensás de esto? ¿Qué postura tiene el bloque? Ya hablamos con Nilda. Nilda, si bien dijo, lo vamos a analizar, pero no lo veía conveniente. Tuvimos una reunión a la mañana sobre el tema. A ver, a mí me parece que de la mayoría está como un pibe que le das un billete de mil pesos y lo mandás al kiosco. No sabe qué comprar con la plata que tiene. Tiene. El aporte del 2016 de la provincia, 30 y pico de millones de pesos para mejorar la seguridad. La tasa de protección ciudadana fueron 40 millones, 70 millones en total en el 2016, más la misma tasa en el 2017, más lo que viene recaudando ahora. Es decir, está rico. ¿Y qué gastó hasta ahora? Nada. Lo único que gastó, las cámaras, las 300 cámaras que supuestamente ya estaban en funcionamiento, el año pasado no había ni 200 en funcionamiento. El tema de la falta de conectividad las hace inapropiadas. Las cámaras son cámaras que son como los celulares, son la computadora Pentium 1 el otro día, o el accidente donde muere esta chica Romanela, creo que fue, para poder saber. Todavía no se sabe si el que manejaba era un hombre o una mujer, si era rubio, si era morocho. ¿Por qué? Porque las cámaras tienen, si bien algunas son buenas, la conectividad es tan baja porque está hecha por vía inalámbrica en lugar de ser por fibra. Bueno, algunas, la mayoría son con fibra, pero otras son inalámbricas. Contrariando dos cosas, el pliego que se firmó en su momento y no tienen habilitación del ENACON, están usando espectro. Es decir, que muchas veces a vos te pasa, creo, en esto tengo alguien que me informa, pero vos te quedás sin señal de celular porque te la está usando la conexión inalámbrica de las cámaras, que además funcionan mal, ¿no? Con respecto al caso Romanela, decía informalmente, nos comentaba la policía, que la capacidad de las cámaras no llegaba a leer las patentes de los autos de noche. Es así. Es un tema, bueno, importante, ¿no? No tanto por la capacidad, sino porque la conectividad es mala. Entonces, ¿qué hace la cámara? Sí, pero con la resolución tenía que ver también, ¿eh? Sí, pero vos tenés un teléfono, vamos a suponer, vos tenés un teléfono de los de última generación, como este, un iPhone. Ahora, si el iPhone, vos, de la señal que recibís de tu compañía eléctrica, o de tu compañía telefónica, no viene una señal buena, vos empezás a ver las fotos como si fuera como mi drone. O sea, lo empezás a ver, y no te empiezan a funcionar los videos. Lo mismo le pasa a las cámaras. Por ahí la cámara es perfecta, es como tiene la misma cámara que este celular, o mejor todavía. Correcto. Pero si vos no tenés señal, empieza a verse mal, y no... Inmediatamente la cámara, ¿cómo se protege de eso? Baja la cantidad de resolución. De 1028 o 1078 por 1400, baja a 600 y 400. En esta reunión, ¿qué analizaron respecto? Perfecto, ¿pudieron tomar posición por parte del bloque? Nosotros ya tomamos, no vamos a acompañar este proyecto. Además, porque no solo pasa con eso, quieren comprar metán. Nosotros les dimos la derecha para que hagan la oferta de metán. Dicen que van a vender otro predio. Ahora, ese predio que quieren vender... El de Santa Marina. Exacto. Está una cuadra de este que van a pagar 800 mil dólares. Es decir, ¿qué es lo que quieren hacer? Operaciones inmobiliarias de compra y venta. ¿Qué convirtieron? Un mercado libre, la municipalidad, que racionalicen los inmuebles que tiene la municipalidad. ¿Por qué no llevan el centro monitoreo al terreno de Santa Marina? Si es que está inútil o mal aprovechado. Digamos, tienen autos acumulados. Depósito de motos a la vuelta por Belgrano y depósito de autos y motos en Santa Marina que ocupan una cantidad de lugar infernal y además contaminan visualmente, contaminan en términos de combustibles o cuestiones derivadas del petróleo. Y todas cuestiones que no se resuelven por la morosidad propia. Para lo único que son rápidos es para recaudar. Para meter la mano en el bolsillo de los tandineses son rápidos. Ahora no saben en qué gastarla. Bueno, estamos en crisis. Por lo menos suelten las tasas que están cobrando de la luz. Cada vez que vos pagás la luz, con el aumento de luz brutal, te aumentó brutalmente también la cantidad de tasas que cobra la municipalidad. ¿Por qué siguen cobrando eso si les sobra la plata? En la realidad es el municipio rico con gente pobre. ¿Son anuncios de campaña? ¿Vos creés que el Ejecutivo ya comenzó su campaña para el 2019? Sí, refleja el problema que tienen interno con una división interna que es algo que no estaban acostumbrados, que les exige o permanentemente los obliga a empezar a hacer cosas para diferenciarse entre ellos mismos. Pero, mirá, hoy lo explicó Vieri Parraguirre. Los dos ascensores del hospital están en peligro. Es decir, que vos te subís al ascensor y es como subirte a una montaña rusa. Un lugar peligroso. Lo dice un funcionario público del propio hospital municipal y lo refrenda al director del hospital municipal. Hay que cambiarlos. Le habían dado la posibilidad de hacerlo a la cooperativa Falucho. Oferta única, por alguna razón se cayó. No el ascensor, sino la oferta. No, 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 que tenía que ver con el cambio del valor del dólar. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasó? No se hace. Se dejó, se patea para el año que viene. Hay un conflicto. Los ascensores que trasladan camillas con pacientes, obviamente, en muchas oportunidades paran a esta distancia del piso que corresponde. 20, 25 centímetros. Las maniobras que tienen que hacer los camilleros a veces realmente es destacable. Yo no sabía eso, pero sí sé que es el ascensor que va al quirófano, ¿no? Sí, sí. Es el ascensor del quirófano. Lo vi estando esperando a un paciente que salga del quirófano. Bueno, viste que a veces te dicen, no, bueno, se puede ir por escalera. Habiendo escalera, esta casa no se responsabiliza por el ascensor. Sí, sí, pero hay pacientes que van a... Obviamente no pueden... Podemos hablar en el próximo bloque de algunos temas nacionales. Por supuesto. El tema de lo que pasó ayer en el Senado. Sí. El tema de los cuadernos, a ver si te ha quedado alguno. Y después quiero hablar un poquito del festival del Día del Niño que están organizando. Ah, sí, el domingo, sí. ¿Puede ser? En el Club Defensa. ¿Sos de Alquilar Autos? Aprovechamos que lo tenemos para hablar de algunos temas nacionales. Entonces, bueno, ayer fue un día histórico, podemos decir, en lo que respecta al tema del debate del aborto, con una definición que, como siempre ocurre lamentablemente, a ver, agrada a unos y deja afuera a otros. Yo decía, y esto lo reconocía también como una utopía, ¿no? Lo decía antes de conocer el resultado. Más allá de cuál sea el resultado, ojalá nos pusiéramos a trabajar todos también para evitar causas que llevan al aborto. ¿Qué lectura haces de lo que pasó ayer? Bueno, claramente el Senado no interpretó lo que la gente quiere. La gente está a favor de la despenalización del aborto. Creo que aún aquellos que no comparten esta postura lo saben. Después habrá que discutir si eso es lo correcto o no. Pero claramente hay una intención de la gran mayoría de la gente de despenalizar la conducta. Después, de un lado y del otro... Perdón, bueno, ahora Macri hoy planteó eso, ¿no? Que desde el código penal, bueno, intentaban o iban a tratar de despenalizar el aborto, no a quien lo practicaba, o sea, no al médico, quien sea, al profesional, sino a la paciente. A la persona. De todas maneras eso hoy. ¿Es posible eso? Y eso funciona así hoy, porque el médico tiene mayor pena que la mujer. Está bien, pero a la mujer se le inicia una causa hoy. Sí, pero al médico lo hacen pelota y lo meten preso. Bueno, no parece, pero a ver, acá tuvimos un ejemplo y estuvo dos días preso. Sí, sí. O sea, tan mal no le va tampoco. No, pero es mucho más grave el monto de la pena y la persecución penal contra el médico que contra la mujer. Lo único que va a hacer Macri, si hace eso, creo que se equivoca, ¿eh? Creo que se equivoca. Porque vos no podés, si vas y vas con una ley y perdés la votación, no podés buscar la vuelta. Eso es bien kirchnerista. Le busco la vuelta y entonces bajo el código penal y por vía indirecta. La ley tiene problemas, porque en definitiva hay mucha gente que dice esto que está interpretando Macri. A ver, yo no quiero hacer una ley específica sobre la legalización del aborto o la despenalización, pero sí no quiero perseguirlo penalmente. Una decisión del Estado. De hecho, en la práctica ya pasa, porque vos fijate que con el protocolo que no funciona en la provincia, si vos vas, vas a un médico que firmó el protocolo ILE, interrupción legal del embarazo, de hecho pasó en nuestro hospital de Santa Marina, pese a que se ocultó deliberadamente. Vos vas a decir, me violaron, el médico te cree, para lo cual lo único que tenés que decirle, me violaron. Estaba borracha, tomé de más y vinieron dos chicos y me violaron. Eso ya, para el médico... No hay que hacer una denuncia penal en ese caso, no hay que, o sea, solo una declaración jurada. Esa declaración ante el médico basta para que vos te hagan el aborto, por supuesto. ¿A un verbal? Sí, verbal, verbal. Yo estaba desnuda, me dormí, vino un chico, me violó, pero vos tuviste consentimiento, bueno, no es preso, listo, quiero hacerme un aborto y te lo hacen. Por supuesto que depende del hospital, de la libertad de conciencia del médico, hay médicos que no lo hacen ni remotamente y otros que lo hacen, por supuesto, con mucho más facilidad. Esto en la práctica pasó el año pasado acá, hubo 100 abortos por ILE en los primeros 6 meses, lo que implica que tiene que haber habido de mínima 100 violaciones el año pasado, en los primeros 6 meses que yo hablé con los jueces. O riesgo, algún riesgo de vida de la madre. Sí, riesgo de vida siempre muchísimo menos que violación o abusos. De todas maneras, para que haya 100 violaciones, 100 embarazos de violaciones, tiene que haber habido de mínima 500, 600 violaciones, cosa que no ocurrió en la ciudad. Es increíble cómo después bajó ese número cuando el intendente se enteró de eso, y ese número, que si bien, según tengo entendido, no era tan alto, pero tampoco era tan bajo como lo que está ocurriendo ahora. Bueno, porque dependía de la... Primero que siempre hay un... Detrás de la despenalización del aborto hay un negocio, ¿no? O sea, claramente, todos los que son médicos aborteros, todos los que practican abortos, quieren que se despenalice. ¿Por qué? Porque se facilita muchísimo. Dicimos, es una industria perversa, mala para algunos, para otras, buena, pero es una industria, hay un interés económico. Siempre detrás del aborto hay un interés económico. Mauricio, te cambio de tema, los famosos cuadernos. Sí. ¿Cómo seguiste el tema? Bueno, la verdad me sorprendió, me dio asco, básicamente, y me sorprendió. También me sorprendió cómo los corruptores... Yo la escuchaba a Cristina siempre, y a todo el kirchnerismo, me dejaba las orejas como el topo Gillo, que aparezcan y que estén presos los corruptores, les queremos ver a los empresarios presos. Brancatelli me decía todos los días en... Intratable. Yo quiero que vayan los empresarios presos. Bueno, ahora fueron los empresarios presos. Yo pensaba que los kirchneristas, cuando los empresarios fueran presos, iban a decir, qué barbaridad, Cristina fue una chorra, Cristina... No dijeron eso. O sea, ahora tienen a los empresarios corruptores presos, que son un asco también, ¿eh? Y que son... Es muy benévola la justicia con ellos, porque van a decir, es plata de campaña y se van por la otra puerta. Tampoco me gusta eso. La asunción... O sea, con esa excusa quedan casi libres de culpa y cargo. Bueno, te digo lo que va a pasar. Casi. ¿Qué va a pasar? Las dos premisas que tiene Bonadio hoy, hay que ver si todo Comodoro Pilo toma. Empresario que se arrepiente, se va a la casa. Funcionario se queda preso. Empresario libre, funcionario preso. ¿Es más grave en el funcionario que en el empresario? Bueno, siempre. Esto es casi sentido común. Un tipo que elige, que lo elige al pueblo para administrar los fondos del Estado y después se los afana a media con un empresario, pasa en todos lados, ¿no? Digamos, es decir, el aporte de campañas, eso pasa en todos lados. Pero es mucho más repugnante que el empresario que dice, el hurto famélico del empresario. Y bueno, si no, no tengo que echar gente. Yo coimeo porque si no, no puedo. Ahora, acá no dijeron yo coimeo, salvo uno de los empresarios que ante Juez Bonadio dijo que era para campaña y después en un diario de circulación nacional dijo, gracias a que yo pagaba esto para la campaña, me pagaban más caras las obras o me pagaban lo que me tenían esperando. Que esto también está mal. Ahora, yo creo que esto va a cambiar la Argentina. Por lo menos debiera, ya no por un temor penal, sino por el escárnio público que significa ser primo del presidente y poner plata para la campaña de los que están en contra. Mauricio, ahora, teniendo en cuenta que dicen los empresarios que era plata para campaña, ¿esto lo puede seguir Bonadio? No, esto es una de las cosas que va a pasar a futuro. Van a pasar dos cosas, a un futuro muy, muy inmediato. Moyano va a tener problemas, y muchos, gravísimos. ¿Por qué? Porque se ha abierto la caja de Pandora y entonces van a aparecer muchos jueces que estaban indecisos, han visto y mirado esta situación y han decidido que hay cosas que van a hacer porque la ciudadanía se los está reclamando. Y el segundo problema grave es que hay muchos de estos empresarios que no tienen una causa, tienen cinco. Entonces, vamos a suponer, el empresario Goy Cuechea, de Iso Lux, que dice, yo puse plata para la campaña, suélteme, lo suelta Bonadio. Ahora, paralelamente tiene una causa que el fiscal es Marijuán, que es ya no por el gas licuado donde puso esta plata para la campaña, sino para Río Turbio, una mina que se gastaron mil millones de dólares para arrancar y nunca funcionó porque es a carbón, es vieja, contamina. ¿Qué ocurre? Marijuán lo va a citar de Goy Cuechea esta semana o la otra, y le va a decir, dígame, ¿usted puso coimas? Va a decir, no, era un aporte de campaña. Sin embargo, usted, en España, cuando lo citaron por haber puesto, por haber hecho depósitos, salidas no documentadas de dinero, usted dijo que eran para coimas. O sea que usted no era para campaña, era para coimas. Y ahí va a decir, venga adentro, se va a tener que re arrepentir, ya no se va a tener que arrepentir el arrepentimiento light de Bonadio. Y la tercera de las cosas, son aportes de campaña, le tocan a Servini de Cubría. Toda la causa que tenía Bonadio, como era un aporte de campaña, toda la parte del soborno a los funcionarios que estaban a cargo y que pedían para campaña, se va con Servini de Cubría. ¿Cuántos años tiene? ¿Por qué? Porque es incumplimiento de la ley de aportes electorales, ya no es coima, no es cohecho. ¿Cuánto es la prescripción de incumplimiento de los aportes de campañas electorales? ¿Cuánto? Dos años. ¿Cuándo fue la última vez que puso...? Perdón, ¿para empresarios y para funcionarios también? Sí, pero para funcionarios es cohecho, hay que ver, digamos. ¿Por qué? Porque por ahora la justicia al empresario le crea, que no le va a creer esa barata. O sea, ¿qué le va a creer a Daniel Muñoz, que tenía un departamento de 70 millones de dólares en Miami, que eran para campaña? Si el tipo vivía en Miami sentado con departamentos y con bucamos que lo servían. O sea, claramente no era para campaña. Al empresario le pueden creer porque si a mí me dijeron que era para campaña, después de que lo usó, no lo sé. Porque si va a servir ni de cubría por incumplimiento de aporte de campaña, son dos años. La última vez que estos funcionarios, que estos empresarios arrepentidos pusieron plata, fue en el 2015, porque supuestamente era para la campaña de Kirchnerismo. Correcto. Está todo prescripto, se terminan los problemas para los empresarios. Ahora, ¿el primo de Macri ponía plata para Scioli? Maravilloso. Para Scioli no. Bueno, para el kirchnerismo del 2013, para la cámpora, para todo, es un poco difícil. Mauricio, se nos acaba el tiempo, pero contame del festival para el Día del Niño. Volvemos a lo local, que están organizando allí desde... Domingo a las 15 horas. Este domingo. Este domingo en el Club Defensa, en Rivadavia, gracias a Solanilla que siempre nos gestiona eso y nos va a dar una colación para todos los chicos. Ah, muy bien. Van a ir. Lo organiza, en Granja Los Pibes, con Walter Fernández, pero también colaboran. Amén, Raúl Escudero. Sí, sí, Raúl. Siempre que hay un niño, hay un escudero. Exactamente. Está, por supuesto, el sindicato de Madrero, de nuestro amigo López. Daniel López. Daniel López, que le cumplimos, le estamos entregando las computadoras. Muy bien. Siempre estaba, se quejaba, lloraba acá. Sí, sí, me acuerdo. Y también va a haber gente del comedor Granito de Mostaza, de las hermanas Bertuzzi. Es verdad. De Virginia y de Laura, que son dos trabajadoras incansables. Vamos a darle un juguete a cada chico, va a haber dos espectáculos locales. Bien. Va a haber una sorpresa musical, con temas para niños. Así que, tres de la tarde, en el Club Defensa del Domingo. Así es, de entrada libre y gratuita, todos se llevan un juguete. Todos se llevan un juguete. Exactamente. Impresionante. Qué bien te quedó el pelo. Bueno, si no vele, qué peluquería. Te digo, el otro día... Me quedó muy bien. Sí, voy a ir mañana, mañana tenía que ir a Polémica en el bar, pero no sé si voy a ir, pero ya me pidieron la tarjeta de Sinovel, y quiere venir Iudica, que tiene un problema con la peluca, a cortarse acá a la calle el 9 de julio. Que venga Antonio, le resuelve todo. Gracias.